WWE se presenta Esta tarde a las 6 Cancha bajo techo de Peñuelas Carren parejas, el joven Maravilla, Nicolón y el macho de Sidesuelas El Bronco se enfrentan a Mr. Harper Rico Suave Y al Gran Goliad El latino dorado Joe Bravo se enfrenta al Judas Eric Alexander La nueva revelación Chris Joel se mira Dark King A Max se enfrenta al señor Estados Unidos Brent Hill Lucha de damas Black Rose se mira Sexy Juliet Demolition X se mira Stan Lee El Puma Jr. y Black Trouble se unen para enfrentarse a los Adorables Recuerda, la acción es esta tarde a las 6 Cancha bajo techo de Peñuelas Entraba general 10 dólares Menos de 11 años 5 dólares Te invitan seguros Joaquín Poner, Professional Maytag Isway Cara en Truck Rental Restaurante La Barca en Salinas Imagen Sprinting United Office Hoy en Icazada en Peñuelas Cumbres en Bayabón La Lomita de Juego en el barrio Orinque de Caguas Ahorro muebles en Ponce Más barato imposible Paris del Caribe Tienda de World of Wrestling en Sierra Bayabón Noti 1630 98.5 Salsamoli Tito Cabezón 107-3 Michael Sí, sí, yo sé muy bien Lo que tengo que hacer es que llego al hotel allí En el lobby y pregunto por Michael Esteban Tú bajas Vamos allí a la playita del 9 Y seguimos entonces para Peñuelas No hay problema, no te preocupes Si tú vas a andar conmigo Está bien Nos vemos ahorita Ok Cosas de la vida Este próximo viernes en Gurabo Hago pareja con Goliat Para enfrentarnos Al Bronco Y a Joe Bravo El estudiante Y el maestro Los dos individuos Que hicieron el trabuco Para que arrestaran a Edi Colón En la República Dominicana Uff Mira como son las cosas de la vida Caballeros A mí me importa un blero Lo que esté pasando por su mente Bronco, tú sabes muy bien Que te tengo tu número ya tomado Yo Bravo Tú andas por ahí frustrado Llorando por las cuatro esquinas Por lo que te pasó Pero ¿saben qué? Si quieren arreglar cuentas Nos vemos este próximo viernes en Gurabo Y esta tarde Tengo dos compromisos importantes Después que salga uno Con un gran amigo mío Que llegó a Puerto Rico Voy a ir hacia Peñuelas ¿Qué voy a hacer en Peñuelas? Voy a hacer pareja con Goliat Para enfrentarnos a Bronco Y a Edi Colón Edi Colón Yo llevo tiempo advirtiéndote Después que te dejaron salir de la cárcel De la República Dominicana Te dije que yo Bravo Y Bronco tenían algo que ver en esto Tú no has hecho caso Tú tienes que aprender a base de golpes Y esta tarde en Peñuelas Eso es lo que te vamos a dar Golpe tras golpe Tras golpe Tras golpe Bronco Yo sé que tú estás lastimado de una pierna Sé por dónde darte Sé hacerte sufrir Y compadre Me importa un demonio Lo que usted quiera hacer Pero este rudo deporte Y en el Consejo Mundial de Lucha Solamente una sola persona manda Y es Mr. Harko Rico Suave Así que nos vemos Esta tarde en Peñuelas Este próximo Endurabo Se enfrenta Mi Máquina Y Rico Suave El Pilar del Poder Supremo Contra el Bronco Y yo Bravo Yo Bravo Yo Bravo No sé que tú haces Haciendo pareja con el Bronco Si Bronco lo que es este Bronco Está matando La está jugando En la cara En la pata por el trasero Hasta Cincinnati Pero yo espero que ustedes Hacen la pareja Y poderse acoplar Si es que pueden Puedan tener fuerza Para combatir El Poder Supremo Así que vayan bien preparados Porque esta tarde en Peñuelas Lo tenemos en Peñuelas Y así que vayan bien preparados Ustedes no se cansan Ustedes no se cansan Ustedes no se cansan Ustedes no se cansan de coger bofetas Si este hombre Mira Bronco Eri Ustedes ya no Como pareja Ya no cuadran Pero lo que nosotros Estamos bien acoplar Y el Poder Supremo Va para arriba Y para arriba Como la espuma Así que vayan bien preparados Porque esta tarde en Peñuelas Van a coger la pela de su vida ¡Ja, ja, 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 ja! A los fanáticos de la lucha libre A que se den cita este viernes Que vamos a estar en la cancha Bajo techo de Gurabo Con una tremenda cartelera De la que sabe llevar El Consejo Mundial de Lucha Libre Pero esta tarde en Peñuelas Tengo a Edi Colón A mi lado Para enfrentarnos a Rico Suave Y al Gran Goliath Déjame decirte una cosa Rico Suave Subiste en Peñuelas Con el Árabe Aquel que traiste a Puerto Rico Con un tenedor Y una balsa de porquería encima Luchamos 20 minutos Y te derrotamos El Árabe Ahí en Peñuelas Ahora tu traes a Goliath Jurando que es una pieza más dura Que el Árabe ese estúpido Que tu traiste Y puedo reconocerlo Porque me he enfrentado a los dos Y siento que Goliath Es una pieza más fuerte que él Pero eso no quita Eso no quiere decir Que él y yo no podamos derrotarlo Y darle la humillada de su vida En Peñuelas Como se la dimos en aquella ocasión Así es que tú lo que tienes Es que soltarle a tu hombre Que dé al máximo Y tú ponerte dos tanques de oxígeno Y llenarte de maldad Como sé que está lleno Y haz lo que tú quieras Rico Porque no solo vamos en plan Nosotros de derrotarte Y humillarte a ti Y al estúpido ese Del Gran Goliath Sino que también llevamos en mente De sacarte del medio Porque tenemos una meta nosotros Y es de sacarte a ti Porque no creemos Que tú seas el digno rival Ni de Eric Colón Ni del macho dominicano Vamos a hacer lucha entre hombres No entre mamotretos Que anden escondiéndose Uno detrás del otro Sé que ha progresado En los últimos tiempos Que tiene todos los títulos En tu camerino Que no lo haya tenido nadie Pero también sé Que lo ha hecho De la forma más sucia Más vil y más canalla Que puede haber dentro De la lucha libre No me ha demostrado Como atleta Como hombre Que tiene la condición En Peñuelas Tiene la oportunidad Tiene un hombre de 300 libras A tu lado Pero a mí no me interesa Porque tengo el joven Maravilla Un muchacho que se mueve Y que tiene un nombre Aquí en Puerto Rico Que todo el mundo sabe quién es En Peñuelas Rico, suave Demuestren lo que ustedes traen Que nosotros le vamos a demostrar De que estamos hechos Tanto Eric Colón Como el macho de 7 suelas Este próximo viernes en Durabo Estamos haciendo prácticamente Lo que en otro tiempo Hubiera sido un equipo de ensueño Y por qué no serlo Este próximo viernes Estoy haciendo pareja Con el Bronco número 1 El hombre que fue mi maestro Y mi mentor En la lucha libre Y nos estamos enfrentando Al departamento pesado Del Poder Supremo A Rico Suave Y al Gran Goliath Rico, tú no tienes duda De quién soy yo Tú no tienes duda De quién es el Bronco número 1 Porque bastante Que ha recibido de nosotros Y al Gran Goliath Tú le darás los consejos Yo no sé Lo que pueda pasar Con una pareja Que se conoce tan bien Dentro como fuera del cuadrilátero Yo no sé cómo me voy a sentir Al lado del Bronco número 1 Pero algo puede estar seguro Es que voy a dar el máximo de mí Pero el compromiso lo tengo El compromiso primordial Lo tengo esta tarde En pocas horas en Peñuelas Cuando me estoy enfrentando A Erika Alexander Para mí es un honor Enfrentarme a Erika Alexander Porque sé que es un hombre Que tiene el tamaño La corpulencia Y el futuro Para ser una superestrella Y probablemente Hoy yo soy yo El que tengo el gusto De partirle la cara A Erika Alexander Quizá en un futuro Yo sienta el orgullo De haberme enfrentado a él Pero el compromiso Lo tengo esta tarde Y el problema Lo tengo hoy Así que Erika Ve bien preparado A dar la lucha de tu vida Porque una victoria Sobre ti Tú sabes bien Dónde me coloca Este viernes El coliseo de Gurabo Brian Tú y yo nos vamos a ver La cara una vez más Brian Si quieres acabar conmigo Hazlo este viernes En Gurabo Porque yo voy a echarle el resto Y te voy a demostrar Que yo soy superior a ti Dentro de ese cuadrilátero Yo no pienso defraudar A mi fanática de Gurabo Y no lo voy a hacer Así que prepárate Porque este viernes En Gurabo Te voy a derrotar Uno, dos y tres Y eso te lo garantiza El joven maravilla de Colón Pero esta tarde En pocas horas Voy para el pueblo de Peñuela Donde voy a estar haciendo Pareja Con el hombre perfecto La pareja perfecta De Bronco número uno Y Edi Colón Vamos a estar enfrentando Al jefe del poder supremo Y a Goliath Rico suave Tú tienes una boca Que no te cabe en la cara Y tú lo sabes muy bien Goliath Eres grande y fuerte Pero estoy seguro Que va a caer derrotado Ante la pareja perfecta Del macho de siete suelas Bronco número uno Y Edi Colón Esta tarde en Peñuela La victoria va Para la pareja perfecta De Edi Colón Y el macho de Benílcano De siete suelas El Bronco número uno Espéralo WWC presenta Sección de Bad Rating El Wizard Analiza Es el mago de la maldad Nadie conoce su procedencia Círculo de amistades Y ni tan siquiera Si tiene madre Después El Wizard Analiza Jajajajajaja Al venir esta mi sección El Wizard Analiza La sección de Bad Rating En la televisión De Puerto Rico En cuanto a lucha libre Se refiere hoy Como camarógrafo suplente Tenemos A Nefasto Se iba a matar a la Polonia El Pecato Pero se quedó en un viaje A mitad de camino Cuando venía de Ponce Ya que Moco está En una asignación especial Muchas cosas Hoy en esta su sección El Wizard Analiza Pero vamos a comenzar Con lo que está sucediendo Con los árbitros Aquí en el Consejo Mundial de Lucha Aquí los árbitros Hacen lo que le da la gana El Atlético Prime Time Huila el carismático En fin Los tres No hacen uno Tienen mente De mosquitos Siempre queriendo sobresalir Pero Nada de eso Nefasto Vamos a ver el video De lo que fue Lo que sucedió Para que ustedes Tengan idea De lo que estoy hablando Esta es la prueba De lo que le estaba hablando Hace un momento Con imágenes Imágenes claras De lo que sucedió Por eso es que yo Me molesto aquí Con lo que está sucediendo En el Consejo Mundial de Lucha Con lo Con lo que tiene que ver Con los árbitros Claro está Esta gente haciendo Siempre Lo que le da La gana Aquí En el Consejo Mundial de Lucha La forma Irrespetuosa Observen Mira como Huila el carismático Deja sus deberes Dentro del cuadrilátero Para ir a intervenir Fuera del mismo Con el otro adorable Con este señor Que estaba tratando De ayudar al Puma Que aparentemente Se iba a reparar Que forma irreverente Que falta de respeto Para un árbitro Hacer ese tipo de cosas Obsérvenlo bien Eso es una forma Eso es prácticamente Es un abandono De sus deberes Esa cosa No es concebida Aquí en la lucha Mira como le empuja Mira como le falta El respeto Esas cosas No se pueden tolerar Debería la comisión Tomar de algún tipo De acción Contra Huila el carismático Al igual que con otros Con los árbitros Aquí en el Consejo El adorable Pero pero que está haciendo El Atlético Aquí discutiendo Con Jesse El manejador De los adorables Pero que Es lo que te estoy diciendo Lo que estoy diciendo A todos ustedes De gente Lo que está bueno Que le pase tremendo golpe Para que no le falte El respeto A los hombres Atléticos Bueno que te pase Y era hora Que te pare En el caballito ese Porque tú te crees Que aquí tú eres lo más grande Por eso es que me molesta Las cosas que suceden aquí Nefasto Hello Nefasto Nefasto Sube la cámara Bendito sea Dios Yo sé que no pueden Ni masticar chicles Ni de esperar al mismo tiempo Pero estas cooperando Y eso es muy importante Pues Eso que acaban de ver Eso es lo que me molesta Lo que molesta aquí En el Consejo Mundial de Lucha Los árbitros haciendo Lo que le da la gana Voy a tener que ir a la comisión Si es que me hacen caso Porque todos los comisionados El doctor González Ortiz Van Brackle Todos están parcializados Y no le hacen caso A la gente buena Y la gente decente Que en verdad Está pendiente De la lucha libre Otra cosa que tenemos aquí Es en mi sección Unos invitados especiales Ha acabado de llegar De los Estados Unidos Traído por los estradas Asesor principal Del Poder Supremo Me refiero a Mary King Stan Lee Salt and Pepper Welcome to Puerto Rico And welcome to The Wizard Ana Lisa Están aquí En Puerto Rico Ok guys How do you feel Like a new member Of Poder Supremo You know It feels good You want me to tell you Why it feels good? Because they have searched The world over And they have found Supremacy Right here You're looking at Salt and Pepper You're looking at Salt and Pepper A number one team Right here Exactamente Se sienten bien Por estar en el Poder Supremo Están viendo La pareja número uno Aquí en Puerto Rico Salt and Pepper What are you going to do In Puerto Rico What are your plans In WBC We're here For one thing And one thing only And that's to go straight To the top Muy claro Simple Están aquí Por una razón Una razón solamente Llegar hasta la cima Hay que estar muy pendiente A estos señores Porque van a hacer Mucho daño Aquí en Puerto Rico Y claro está Con el Poder Supremo Tienes que estar con ellos Porque si no estás con ellos Estás en contra de ellos Y en WBC En Puerto Rico Have a few wrestlers You will face me that For example Tuyo Bravo Venga Don Torino WBC 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 Depolition I'm sorry Give me now Okay I'm sorry I'm sorry Okay Don't worry Esta gente está aquí Salt and Pepper Gary King and Stan Lee Muy pendiente a ellos Aquí En el Consejo Mundial de Lucha Y claro está En el Poder Supremo Thank you guys Okay I'll talk to you later Okay otra de las situaciones que está sucediendo aquí, gracias también, aprovechando también a toda la gente que llamó cuponero, recoge lata, chupa fema, vividores del gobierno por hacernos los números uno, claro está, el Wizard Analiza, yo sé que todos ustedes me quieren y me llaman y por si acaso quedando del doble o el triple de lo que ustedes me están deseando a esa edición de la semana pasada, estilos de vida, de cómo vive la superestrella de la lucha libre gustó mucho y les prometo por la madre que los pariótos de ustedes que vamos a seguir en ese plan de vez en cuando trayendo los estilos de vida de la superestrella de la lucha libre y como les dije al principio del programa, Moco no estaba conmigo en esta mi sección hoy porque estaba en una asignación especial, yo personalmente a la casa de Edicolor no voy a entrar para evitarme un problema, tiene que darle contra el piso en su propia casa pero vamos a ver que lo que tiene Moco, Nefato, mira a ver si tiene contacto con Moco vamos a ver, llévatelo, llévatelo ya ustedes vieron como vive, Nefato por favor, Nefato vamos a cooperar, estoy dando trabajo, estoy supliendo a Moco en el día de hoy vamos a cooperar, vamos a hacer las cosas bien, bendito si a Dios o sea, con calma, aparentemente hoy Moco no pudo hacer el acercamiento ahí a Edicolor, aparentemente no estaba en la casa y había una forma nauseabunda y asquerosa que hay, blaboso ese y entiendo que si la wincha esa que no estaba en su casa posiblemente está buscando comida para los cerdos él dice que para los cerdos es para comerse el aire porque es un infeliz un come, come y es puerco, que coge pote chupa fe a más gente y entiendo que eso ha sido todo por hoy en esta mi sección, el Wizard Analiza hay las camisetas del Wizard Analiza de venta ya en Cobra Music Center de Río Piedra y en The World of Wrestling las camisetas del Wizard Analiza, gente y acuérdate, eso ha sido todo por hoy en esta mi sección, el Wizard Analiza y acuérdate, hay dos tipos de secciones en la lucha libre a aquellas que no sirven y la mía, no te dejes toquetear la madre que se deje toquetear jajajajaja esta tarde en Peñuela me voy a estar enfrentando a Derek King yo no sé quién diantra es ese el jubil, uno jubil sí, yo no sé de dónde diablo viene pero te voy a decirle una cosa yo no sé dónde diantra viene ese tipo bueno, vamos a darle, vamos a ver pero esta tarde te va a estar enfrentando a este servidor yo no sé quién tú eres, ni tú tampoco sabes quién yo soy por eso ve esta tarde bien preparado porque vas a coger una derrota de este servidor hay que deshacerse de esto ya esta semana no podemos perder más tiempo no podemos perder más tiempo no, en serio si me diga que estoy hablando de lo que haga en serio chico porque qué, ya hay que deshacerlos si no lo deshacemos de esto apesta ya la situación no puedo, o sea, no puedo seguir con esto claro, rico, pero yo no me quiero comentar usted, ya no está, uno te va a meter el problema ya no está el problema porque estás inyecto conmigo desde un principio así que ya esto hay que hacer lo que está haciendo mal cómo vamos a hacer se lo vamos a tirar al manito. Olvídate de dos del mar que lo vamos a tirar al manito. Si yo tengo ya tan cuadrado, se estaba chequeando lo de la venta, entonces se tiene que hacer. Yo tengo una sensación de esto ya, le decimos a esta, la situación se está conmigo, pero ya yo no voy a tomar tres sensaciones, ¿ok? Yo estoy seguro, tú preocupate que estás tú mismo ahí, porque déjame decirte una cosa, tú estás en esto de tu principio, más tarde ya sabes que te recomiendo, así que eso es tú y yo, ¿ok? Porque ya lo estamos, vamos a tomar una bolita, vamos a tomar uno, vamos a tomar uno, vamos a tomar uno. ¡Doblo...!